Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de FreeCAD Continuamos con el banco part y hoy vamos a hacer lo que estáis viendo en pantalla Una especie de anillo con el símbolo de infinito Esto es lo que vamos a hacer, da un poco de guerra por el tema de los redondeos Ya veis que hay unos redondeos en las distintas conexiones Y bueno, pues FreeCAD como siempre no deja de lado el tocar un poco las narices Pero bueno, vamos a ver como se puede solucionar Hay que hacer unos pasos extra que no se deberían de hacer si funcionara correctamente Pero como no funciona correctamente pues hay que hacer esos pasos extras Pero como veis sí que se puede hacer, no hay mayor problema para poder conseguirlo El hacer esta especie de anillo Bueno, pues vamos a ello Y además también os voy a comentar que he añadido una herramienta nueva Que yo mismo he hecho, que se trata de esta de aquí En próximos videos os explicaré como lo hice para que si vosotros queréis La podáis añadir también a vuestro FreeCAD Me ha dado por ahí por empezar a fisgar un poco el Python dentro de FreeCAD Y bueno, le he visto muchas posibilidades No soy un programador experto ni mucho menos Pero bueno, para hacer pequeñas utilidades que nos mejore la forma de trabajar Pues oye, está bastante bien La herramienta que me he hecho, como podéis ver el icono también lo he diseñado yo Concretamente en Illustrator ayudándome un poco de los iconos que ya había Y bueno, lo que he simbolizado es el paso de una forma tosca a una forma suave Y eso es justamente lo que hace Algo que a mí ya me cansaba era el tema de coger una forma Tener que, bueno, normalmente estamos en datos porque es lo que más configuramos Pero tener que pasar a vista Tener que ir aquí a Deviation Y aquí cambiarle a 0,01 Porque queremos más calidad Si no se ve todo muy sucio Y veréis que en esta forma concreta se ve mucho más sucio que en otras Por la forma que tiene Con lo cual, bueno, pues siempre tenemos que estar dándole más calidad Para poder ver esto más suave y más bonito Pues a mí me agotaba ya el tener que cada vez que selecciono una superficie Tener que ir aquí y cambiarlo aquí Porque además tienes que teclearlo 0,01, bla, bla, bla Pues entonces me creé un script que es este Os lo voy a mostrar aquí Es este que le llamé Suavizar Vamos a editarlo Y como podéis observar se compone de dos líneas Que, bueno, aquí programar pues es horrible Porque con este color en este fondo Pues es que no hay quien vea nada Y siempre digo lo mismo Que yo no sé quién carajo hizo este estilo Pero vamos, debe de tener una vista de águila O yo soy ciego No me lo explico Porque es que negro sobre negro A mí no me parece normal O negro sobre oscuro Vamos Bueno, lo que hice Creo una variable que la llame selección Como podría haber ya le llamado cualquier otra cosa A esta le añadí Pues el objeto que yo tenga seleccionado en pantalla Una vez añadido eso Accedo, accedo a las propiedades del objeto Que ya está metido dentro de la variable de selección Accedo a la propiedad de viatio Y la pongo, pues eso, del valor que yo quiero Y esto lo que hace Me cree también, como os digo, el propio icono Esto lo que hace es que cualquier objeto Que yo tenga en pantalla Por ejemplo, este Que creo que no tiene Veis que este objeto tiene 0,05 Está en calidad más baja Se ve por ahí como unos manchurrones Y una más poligonal Etcétera, etcétera Bueno, pues ahora lo que hago es seleccionarlo aquí Le doy a este icono Y automáticamente ya me lo suaviza ¿Vale? Me ahorro el tener que andar cambiando de datos a vista Y escribiendo ahí todo eso Ya en próximos vídeos os explicaré Cómo se hace Para que vosotros también Lo podáis tener Si os parece Pues buena idea ¿Vale? No es el script del siglo Como podéis ver son dos líneas Pero no sabéis lo que ayuda a esto Es increíble Bueno, vamos a empezar Creemos un nuevo proyecto En este nuevo proyecto Vamos a ir dibujando unos sketches Para ello vamos a crear ya inicialmente La carpeta Vamos a llamarla sketches Ahí está Vamos a crearnos pues eso Unos sketches Creamos un sketch Vaya por Dios Sketch El primero lo vamos a crear en frontal Le damos ok Y aquí vamos a hacer un medio círculo O un arco mejor dicho Un arco ¿Vale? Importante que siempre se queda mal Importante que esté coincidente Ahí ¿Vale? Que esté coincidente En los dos lados Con el eje X ¿Vale? Este arco Lo vamos a hacer Yo voy a poner unas medidas Vosotros podéis poner las que queráis ¿Vale? Porque Yo esto pues no me basé en anillos que tenga yo Yo no uso anillos No me gustan Pero Me basé en un taponito que tengo yo aquí Y digo yo Bueno, perfectamente puede ser un anillo Quizás sea demasiado grande Por lo menos para mis dedos Para otros a lo mejor os queda pequeño Eso ya las medidas Vais poniendo vosotros Las que queráis Yo voy a ponerle un radio De 25 milímetros Que quizás Me estoy pasando tres pueblos Ahora que lo pienso Esto debería de ser De diámetro No de No concretamente de radio Sí, correcto Debería de ser de diámetro Me di el diámetro Y lo introduje como radio Pues vamos a cambiarlo En vez de 25 Lo cual me va a hacer cambiar todo Porque Nada, lo voy a dejar así Vosotros ponéis lo que queráis Porque si no Me descompone todas las medidas Y tengo que volver otra vez a calcularla Así como que no me apetece Lo dejamos con un radio de 25 ¿Vale? Vosotros ponéis el que queráis Esto es para el dedo de un gigante Cerramos Ya tenemos un sketch Este lo metemos Dentro de la carpeta de sketches Vale Creamos otro sketch En este caso lo creamos en planta ¿Vale? Y puesto que Vaya hombre No sé qué le di Que me lo creo nuevamente en frontal Yo Escogí planta Que yo sepa Ahí está Vale Aquí Vamos a crear un rectángulo Este rectángulo Vamos a centrarlo Por tanto vamos a usar La simetría Le damos clic aquí A ver si me acuerdo Como era esto Clic en el centro Y clic aquí Mal Es Clic aquí Clic aquí Y clic en el centro Ahora si bien Vale Y le vamos a poner a este rectángulo Las siguientes medidas En este caso Vamos a poner 30 Y en vertical Le vamos a poner 20 Vale Esto lo saco para afuera Y esto lo saco Para afuera Este rectángulo Lo voy a utilizar Como apoyo Por tanto voy a seleccionar todo Y lo voy a convertir En geometría de construcción Porque no lo necesito Más que para eso Voy a ocultar temporalmente El círculo ¿Vale? Que hice anteriormente Más que nada Para que no esté aquí Molestando Porque luego Te es difícil Seleccionar el eje B El eje de las X O cosas de estas Por estar el sketch ese Plantado en medio Vale Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger una spline Vamos a empezar En el eje X Y hacemos un punto Dos puntos Tres puntos Cuatro puntos Y terminamos la spline Nuevamente En el eje X Haciendo el cuarto punto Vale Ahora vamos a configurar esto Para ello seleccionamos El punto de esa spline Seleccionamos esta arista Y le decimos que Estén Fijados Vamos No sé cómo llamarle a esto Coincidente no es Porque coincidente Es el de arriba Este es Fijado en un punto Sobre un objeto Hacemos lo mismo Con este punto Y esa arista Clic Y ahí queda fijado Este punto que tenemos aquí Lo vamos a fijar Con este punto Que tenemos aquí Y este otro Lo vamos a fijar Con este otro Con la esquina del rectángulo Con eso Ya tenemos nuestra curva Este punto Que tenemos aquí Lo vamos a fijar Con el centro Que tenemos aquí Ahí está Vale Y ahora Otra cosa que vamos a hacer Es Tratar de buscar Por aquí El igual De este círculo Que tenemos aquí Y borramos este igual Para que no sea igual Aquel Y aquí hacemos lo mismo Con este de aquí Buscamos el igual Lo seleccionamos Y lo borramos Vale Ahora vamos a decir Que este Y este Si que sean iguales Entre sí Vale Y ahora vamos a acotar El radio de uno Cogemos el radio Y acotamos este radio Aquí le vamos a poner Que tenga un radio De 0,7 0,7 Vale Para que la curva Nos quede En este sentido Bien Una vez que tenemos La curva Perfectamente definida Vamos a dibujar Otra curva Exactamente igual Para el otro lado Sería lo suyo Hacer una simetría O sea Seleccionar esto Seleccionar esto Y utilizar la herramienta De simetría Pero ya sabéis Que la herramienta De simetría Pues no restringe nada Y al mismo tiempo Hace cosas un poco Raras Porque si hago clic En la herramienta De simetría Si os dais cuenta El punto este Que tenemos aquí Pues De la spline Desaparece Desaparece totalmente Con lo cual No me deja deshacer Pues bueno Tendré que deshacer Por las bravas Seleccionando Y borrando Con lo cual La recomendación Pues es Que hagamos nuevamente La spline ¿Vale? Porque la simetría Pues no podemos decir Que sea una simetría Buena Pues repetimos Hacemos clic Aquí Ya hacemos clic Directamente aquí Hacemos clic En el centro Hacemos clic Directamente En esta esquina Y hacemos clic En esta esquina Para terminar Una vez hecho eso ¿Qué hacemos? Pues A este Círculo de aquí Le quitamos El igual Y a este otro De aquí Le quitamos El igual Seleccionamos ambos Y le decimos Que estos han de ser iguales Y ahora Acotamos el radio De uno Diciéndole también Que son coma siete ¿Vale? Y ahora ya tenemos Digamos Un ocho ¿Vale? Hecho por dos splines Perfecto Nos salimos Y ahí tenemos Nuestro ocho Que lo vamos a meter En la carpeta De sketches ¿Vale? Ahora tenemos El arco Y tenemos El ocho Lo que pasa Que el ocho Lo hemos hecho Entero En un sketch Y yo necesito Cada curva Por separado Podía haber hecho Dos sketches Pero es que también Puedo hacerlo Todo en uno Como he hecho Y ahora seleccionar Esta curva Y utilizar El escupitajo verde ¿Vale? Para el escupitajo verde Nos tenemos que ir Si no lo tenéis sacado En una barra aparte Como lo tengo yo Pues nos tenemos Que ir a Part Design Y desde Part Design Teniendo seleccionada La curva Damos al escupitajo verde Seleccionamos La otra curva Y le damos Al escupitajo verde ¿Qué hemos conseguido Con esto? Pues tener aquí Dos curvas Completamente diferentes Voy a ocultar El sketch Del ocho Y como veis Ahora tengo Una curva Por un lado Y otra curva Por el otro Con la complicidad De que si yo Modifico El original Se van a adaptar Estos dos Exactamente igual ¿Vale? Son como dos clones Estos voy a meterlos También a la carpeta De sketches Porque no dejan De ser más que Una copia De un sketch ¿Vale? Bien Con esto Tal y como lo tenemos Seleccionado Y ahora me voy a ir Al addon curves ¿Vale? Porque este es el que va a hacer Digamos un poco La magia Y seleccionando La primera curva Del ocho Y con control Seleccionando el arco Yo voy a darle A esta herramienta Que ya conocemos Al mix curvet Este lo que nos va a hacer Es generar una curva Con la unión O sea De la intersección De esas dos curvas Que antes teníamos La curva Esta Grande Que sería La mitad De nuestro anillo Y por supuesto La curva Esta de abajo Que sería La mitad Del ocho ¿Vale? Lo que nos hace Es poner la mitad Del ocho En la curva Que nosotros necesitamos Fijaros Que hace la curva Esta En este sentido Y en este otro sentido Hace la mitad Del ocho Vale Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Este mixet Vamos a meterlo En una carpeta Que no sé Cómo le voy a llamar Operaciones Sería bueno Definir Pues un tipo de O sea Tener ya definidas Carpetas Ya con los nombres Para que siempre sea igual ¿Vale? Porque yo La verdad que no lo tengo definido No sé quién Me comentó Por ahí Por Yo no sé Si fue por el foro El grupo de facebook O por donde Me comentó Que se estaba Investigando O no sé qué La manera De crear una plantilla Que cuando abrieras Ya te pusiera Toda la estructura Que vamos a utilizar Eso estaría muy guay Porque nos ahorraríamos Al tener que Cada vez que estamos dibujando Pensar ¿Cómo le vamos a llamar A la carpeta? Sería crear una estructura Ya definida Para todo el mundo Y tiramillas ¿Vale? Que dentro de lo que cabe Bueno nosotros aquí Estamos haciendo Una estructura O llevamos de momento Haciendo una estructura De carpetas Pero lo suyo sería Meterlo todo Dentro de un sólido Dentro de una pieza En part ¿Vale? Pero bueno Eso todavía no lo hemos visto Pero lo suyo sería Meterlo Porque luego Cuando queramos hacer Ensamblajes O animaciones de ensamblajes Pues vamos a tener El problema De que si lo tenemos Así suelto No vamos a poder ¿Vale? No nos va a funcionar Correctamente Tengo por aquí No sé si os lo mostré Ya Esto Sí que os lo puse En el grupo de Facebook Y tal Pero bueno No tengo En este ordenador Instalado El add-on De animación Que sería Concretamente Este El animation ¿Vale? Esto digamos Que lo hice En otro ordenador Que tengo No en este Y aquí no tengo Instalado el animation Por eso no os lo puedo De momento enseñar ¿Vale? Pero tengo Hecho Este ensamblaje Esto es un ensamblaje Con el assembly Este de marras Y a su vez He hecho la animación De manera que se Ensambla Y se monta todo ¿Vale? No puedo darle aquí Al play Porque como ya os digo No tengo instalado El add-on Y tendría que Escojonar todo Porque ya sabéis Que hay que reiniciar El programa Para instalar el add-on Pero funciona Y funciona muy bien Y haré Pues por supuesto Tutorial sobre Sobre todo esto ¿Vale? Sé que tengo todavía La cizalla hidráulica A medias Nos queda por hacer El ensamblaje Pero de momento El El add-on De ensamblaje Que yo usaba Falla en una cosa Que no consigo De momento Que me funcione bien En cuanto lo consiga Bien sea Porque meta En una actualización O bien sea Porque encuentre Una manera De hacerlo Pues Evidentemente Haré el tutorial ¿Vale? Es lo mismo Que vamos a hacer De esto Bueno Una vez que nosotros Tenemos hecho esto Pues lo que voy a hacer Es irme a part ¿Vale? Y voy a crear aquí Una primitiva De estas Que tenemos por aquí Esta primitiva Va a ser un círculo ¿Vale? Este círculo Pues va a tener Un diámetro Perdón Un radio Pues creo que Que le puse No sé si de uno O de dos Creo que de uno Vamos a probar Sí de uno ¿Vale? Este es el círculo Este lo voy a meter En sketches también Pues bueno No deja de ser Un alambre Un sketch Me da igual Este círculo Lo voy a colocar En esta curva Para luego hacer Un barrido Nos vamos a datos Voy a utilizar El map mode Esto ya sabemos Cómo funciona Seleccionamos el punto Y seleccionamos La curva Y ya nos pone Él La orientación Que tiene que ser Ok Ahí lo tenemos ¿Vale? Vale Una vez hecho esto Dentro de part Nos vamos Vamos a el barrido Creamos un barrido ¿De qué? Del círculo Que acabamos de crear Lo añadimos para acá Y ahora Decimos que Queremos indicarle La trayectoria Clicamos en trayectoria Y marcamos Esta trayectoria Le damos Hecho Y por supuesto Le decimos aquí Que nos cree un sólido En este caso Creeremos un sólido No creemos una superficie Para nada Le decimos ok Y automáticamente Ya tenemos La primera pieza Vamos a hacer la segunda Para hacer la segunda Vamos a crear Por cierto Una carpeta Que la llamemos Bueno En este caso Sólidos Porque no tenemos superficie Sólidos Y metemos los sólidos ahí Y Vamos a hacer Otro sketch Nos vamos a Sketcher Creamos un nuevo sketch En frontal Ok Y ahora aquí Necesitamos Lo primero que necesitamos Es coger Y mostrar la sección De esto Que nos corte Para poder ver Los puntos bien Vamos a proyectar Estos dos puntos Ese punto Y este otro Jolín Que suerte he tenido Que he proyectado Los dos a la primera Esto Vamos Es histórico Vamos a unir esto Con una línea Esta línea Va a ser de construcción No la necesitamos No la necesitamos Para otra cosa Y ahora vamos a hacer Aquí un arco En este caso Vamos a hacer un arco De estos de puntos finales Y vamos a engancharnos A ese punto Y vamos a engancharnos A este otro punto Ahí está Para poder colocarle altura A este arco Voy a añadir un punto Si no No podría hacerlo Añado un punto Ahí Este punto está Contenido dentro del arco Entonces ahora Yo cojo El punto Cojo El eje Y Y simplemente le digo Que coincida ¿Vale? ¿Para qué? Pues para ahora Poder acotar esta altura De la otra manera No podría acotar la altura Porque no tengo Un cuadrante Un punto Al cual engancharme En el arco Por tanto Estoy obligado A crearlo yo Aquí le vamos a poner Una altura De cuatro Me he pasado No Era cuatro Lo que pasa Que el diámetro O el radio Que yo le había puesto Al Al círculo este Lo vamos a cambiar Vamos a meter El sketchet Este ya Para la carpeta Sketchets A este Le puse un radio De uno Pues tengo un radio De uno Pensé que le había puesto Radio de dos En algo me equivoqué Obviamente Tengo todas las medidas Hechas un cristo Vale Vamos a ponerle aquí En verde cuatro Le vamos a poner Tres Close Eso me da Que lo apunté mal No sé muy bien Lo que hice Bueno Da igual Vale Una vez hecho eso Vamos a ocultar Este sólido De momento Esta curva también Este lo dejamos Lo siguiente Que vamos a hacer Es irnos a curves Nuevamente Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Entre esta curva Y la que acabamos De crear La seleccionamos Los dos Con control Y le damos Click aquí Al mixet Curved Vale Ahí podéis ver Que si ahora Activo nuevamente El sólido Que yo creé Que sería este Tenemos ya El 8 Lo único que nos falta Por hacer Es generar el sólido Vamos a meter El mixet Curved Este nuevamente En operaciones Vale Así tenemos Los dos ahí juntos Y ocultamos Este sólido De momento Y nos volvemos Otra vez Apart Vale Ya veis que tenemos Que estar bailando Por los bancos Vale Podemos crear Nuestras propias Barras Con las herramientas Que solemos Tocar habitualmente Pero bueno Lo de bailar Por los bancos Es muy típico Vale Es una cosa Que por ejemplo En Katia Ocurre exactamente Lo mismo No sé quién Me decía El otro día Que vaya rollo Esto de andar Bailando por los bancos Y tal Porque vio otro programa Que puse por ahí Donde todas las herramientas Las tienes en una pestaña Y se acabó Pero bueno Ya veis Katia es uno de los mejores Del mundo Y sin embargo Funciona así También hay que andar Cambiando de bancos Constantemente Bueno Quizás en En FreeCAD Hay que cambiar Mucho más Que en Katia Pero bueno En fin Es lo que hay Bueno Vamos a generar Nuevamente el barrido Volvemos a coger La circunferencia La añadimos para acá Trayectoria del barrido Le indicamos esta curva Le damos hecho Y ahora Creamos el sólido Le damos a ok Y automáticamente Ya tenemos El otro sólido Sólido Que vamos a meter aquí En sólidos Vale Ahora tenemos los dos Como podéis observar Vale Ya tenemos el ocho Por decirlo de alguna manera Eh ¿Cuántos se unan Estos dos aquí? Que se me ha quedado Pues al final Si que va a ser cuatro Como yo tenía puesto Este era el sketch Este de aquí de arriba Este si no me equivoco Vamos a poner aquí cuatro Close Ahí está Vale Porque era importante Que los dos se interseccionaran Para luego hacerle ahí El redondeo Por tanto El que estaba equivocado Era yo Y no La cota que tenía yo aquí Marcada De haberlo hecho yo antes Obviamente Vale Ya veis que pudimos cambiarlo Y no pasó nada Todo se adaptó Vale Vale Una vez que tenemos el ocho Vamos a crear otro sketch más Nos vamos Nos vamos Nos vamos A sketcher Sketch Nuevamente en alzado O en frontal Como queráis llamarle Vamos a ocultar Estos sólidos Y me quedo con En este caso Esos dos puntos Vale Voy a proyectarlos Proyecto ese punto Proyecto este otro punto Y ahora lo que voy a crear Pues es un arco De estos De punto finales Y punto borde Que el arco Va a empezar aquí Y va a terminar Aquí Vale Y este es el El arco Que yo necesito Este punto Ha de coincidir Con este otro Para que tenga exactamente El radio Que yo necesito Para el aro Bien Salimos Pues no necesitamos Más historias de este Y este sketch Lo metemos nuevamente En sketches Vale Podemos ocultar Ya esta curva Y podemos ocultar Esta otra curva Ahora nos quedamos Única y exclusivamente Con lo que vendría siendo El anillo Vale Vamos a colocar Vamos a crear una carpeta Que la vamos a llamar Referencias Porque Ahora voy a utilizar Un plano Vale Y los planos Así como ejes Líneas de En las que nos apoyamos De ayuda Etcétera Etcétera Carpeta de referencias Pues es lo que son Vale Son unas referencias Que utilizamos Para Apoyarnos en ellas Y luego no tienen Ninguna otra utilidad Nos vamos al Man mode Pinchamos aquí Le decimos Que en ese punto Y que se Adapte a esta curva Ahí lo tenemos Pero Lo tenemos mal puesto Por tanto le decimos Normal a la arista Vale Para que esté orientado Normal a la arista Le damos ok Voy a cambiarle Al plano Voy a cambiarle Sus dimensiones Voy a ponerlo De modo manual Le voy a ponerle 20-20 Es de sobra Vale Para tener el plano Colocado Y que no me maree Vale Porque confunde mucho Si tenemos una dimensión Extraña Seleccionamos Este plano Y por supuesto Ponemos un sketch Sobre él Sobre esta cara Sí Ok Aquí Vamos a dibujar Un Una ranura De estas Para ello Clicamos aquí Y ahí Vale A ojo Ahora vamos a Hacerlo simétrico Este punto Respecto a este eje Y respecto a este otro punto Ahí lo tenemos Y ahora acotamos Centrado ya está Con lo cual lo que nos queda Es por acotar Aquí tenemos Una dimensión De 4 Y Y de altura Sería todo esto Pues le ponemos 1,5 Vale Este sería el cuerpo Del anillo Por ejemplo O la sección Del anillo Vosotros pues Obviamente podéis hacer Lo que os dé la gana Y con las dimensiones Que os dé la gana Aquí no se trata de Que sea la perfección Lo que estamos haciendo Sino Demostrar El proceso Vale Luego las dimensiones Pues cada uno Que utilice Las que le dé la gana Obviamente Vale Todo esto Este sketch Por supuesto Lo metemos dentro De sketches Para tenerlo ordenadito Vale Ahora que hacemos Pues ahora lo que hacemos Es crear Nuevamente Nos vamos a part Y aquí nuevamente Pues creamos Otro barrido Como veis Hoy la práctica Todo se basa en barridos Crear barridos Vale Que hacemos Pues Seleccionar el sketch Último que hemos dibujado Que se pone en verde Lo metemos para acá Marcamos la trayectoria La trayectoria va a ser Esta Pinchamos sobre ella Le damos a Hecho una vez pinchada Y decimos que nos crea un sólido Le damos a ok Y ahí tenemos ya Nuestro sólido Vámonos a sketch Y vamos a ocultar Los dos últimos sketch Pues ya no los necesitamos El arco Y la sección Que teníamos ahí Perfecto Cerramos el sketch Y el sweeps Lo metemos en sólidos Como veis Si ahora activamos Estos otros dos sweeps Ya casi tenemos El anillo Vale Lo siguiente que nos toca Pues Sería Hacer las operaciones Boleanas de unión Pues ahora tenemos Sólidos sueltos Vale Ya veis que se ve Bastante cutre Pero esto es tema De suavizado Vale Es justo Lo que os estaba comentando Antes Si nosotros seleccionamos Este Este barrido Tenemos que Fijaros Me aparece datos Tenemos que irnos a vista Y aquí en Deviation Tenemos que poner 0,01 Bueno pues el script Que yo hice Lo que hago es Seleccionar el sweeps Y simplemente Le doy a este iconito Y automáticamente Fijaros Que me ha quedado El círculo ya Suave 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 Y por supuesto En sus propiedades Ya pone 0,01 Sin tener que escribir Nada Ni ir aquí Cómodo Bueno pues eso es lo que Trate de hacer aquí Con iconito Y todo Fue bastante fácil La verdad es que No es complicado Bueno lo siguiente Que vamos a hacer Es entre Entre uno de los Entre la mitad De un 8 Y la mitad Del otro 8 Vamos a seleccionarlos Los dos con control Y hacemos una operación Boleana de unión Unión Aquí ya quedan seleccionados Unión Pues aplícalo Close Y ya tenemos aquí Creada La fusión De ambos Vale Lo siguiente que vamos a hacer Es una operación Boleana nuevamente Entre El 8 Y El El aro Seleccionamos los dos Con control Y nuevamente le damos A la misma herramienta Boleana De unión Están seleccionados Aquí los dos Al tenerlos seleccionados Ya te los marca Automáticamente No tenemos que tocar nada Aplicar Y close Estas operaciones Pueden tardar un poco Así que paciencia Dependiendo del equipo Que tengáis Se puede Vamos Ralentizar mucho Vale Incluso llegar al bloqueo Ya os lo aviso Vale Una vez que nosotros Tenemos esto Aquí ahora Nos quedan los redondeos Lo que es el anillo Ya lo tenemos Prácticamente Hecho A falta de suavizar Pero lo tenemos hecho Lo que nos queda Son los redondeos Aquí con seleccionar Una arista Una sola Y nos vamos aquí Al redondeo Que ya conocemos Vamos a darle Un radio de uno Nos vale perfectamente Le damos a ok Y aquí nos lo hace Perfectamente Como podéis ver Nos lo ha hecho bien Vale El problema viene aquí Cuando nosotros Seleccionamos esto Una Una Podríais seleccionarlas Todas El resultado Va a ser el mismo Y yo le doy Click aquí A redondeo Le digo también Un milímetro De radio Le doy a ok Automáticamente Desaparece todo Y ya me aparece aquí La admiración De que Ha fallado El redondeo Que no se puede hacer Bla 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 Vale Con lo cual No podemos hacer El redondeo Ahí Pero necesitamos Un redondeo Ahí Porque Porque si Porque lo necesitamos Lo quiero Entonces Que podemos hacer Bueno Porque falla Primero vamos a A ver Porque falla Vamos a meter esto Aquí en sólidos Y para tenerlo Todo organizadito Y vamos a Primero a analizar Por qué falla Bueno Falla es muy sencillo Simplemente Al programa Lo que le toca Las narices Es este punto Que hay aquí Esta intersección Que tenemos aquí Tanto ahí Como aquí abajo Es lo que al programa Le trae por la calle De la amargura Como eso está ahí Olvidaros Que ya no va a hacer El redondeo Ni aunque le paguéis Por mucho esfuerzo Que hagáis Da igual El radio Que pongáis 0,01 0,00000001 Y tampoco lo va a hacer ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno Pues lo que podemos hacer Es muy sencillo Puesto que Lo que está tocando A las narices Es esto Evitemos esto ¿Cómo lo podemos evitar? Aquí A la hora de diseñarlo No podemos evitarlo Pero sí que podemos evitarlo Si nosotros ahora aquí Colocamos Por ejemplo Una primitiva Esta primitiva Va a ser un plano Y lo vamos a colocar Rotándolo En X Aquí pongo 0 en Y Y lo voy a rotar 90 Para que me quede de pie ¿Vale? Le doy a crear Y justo Lo doy como lo quería Vale Nos colocamos en frontal En la vista frontal Y vamos a Seleccionar el plano Ir a Transformar Y lo que voy a hacer Es moverlo De manera que me quede Fuera De El anillo Totalmente fuera Como veis por aquí abajo Si lo extendemos Sobrepasa el anillo Y por este otro lado También sobrepasa el anillo Es justo lo que necesitamos Bien Ahora empecemos a darle dimensiones Aquí a este plano Como si nos hubiéramos vuelto locos Que crezca esto Y que sobrepase el anillo De largo No importa cuánto Pero que sobrepase Y también que sobrepase De alto Perfecto Ahí lo tenemos Un plano Que nos divide el anillo En dos ¿Qué es lo siguiente Que vamos a hacer? Bueno pues lo siguiente Que vamos a hacer Es coger este plano Y Lo voy a meter En referencias Porque Va a servir De apoyo ¿Vale? Quizás deberíamos De haber creado Una carpeta de superficies Y meter el plano Pero como solo voy a utilizar Un plano Nada más No va a haber más superficies Ni más historias Pues bueno Lo meto en referencias Si queréis Pues creáis una carpeta De superficies Y lo metéis ahí Que sería lo correcto ¿Vale? Porque esto es lo que es Es una superficie Pero bueno Como lo voy a utilizar Como referencia Bueno Referencia entre comillas Porque voy a hacer Una operación entre ambos Es decir Voy a seleccionar El anillo completo Con control Voy a seleccionar El plano Y ahora me voy a venir aquí Y voy a utilizar De estos cuatro Que tenemos aquí Hasta ahora hemos visto El fragmentos Boleanos ¿Vale? Que lo que nos hacía Pues era Entre dos objetos Partirlos Por decirlo de alguna manera Bueno Pues el que vamos a utilizar Ahora es el tercero Si se quita este cartel De aquí de delante Le damos a corte A compuesto Clicamos en corte a compuesto Vemos que el plano Ha desaparecido Y nos aparece aquí Una operación Que se llama Slides ¿Vale? Esta operación Slides Si os fijáis Me la ha liado No es Me parece que no era Esa la que yo ¿Cuál era? Selecciono estos dos ¿No era la tercera? Pues igual Era la segunda Si Era la segunda Era la segunda Me equivoqué yo ¿Vale? Al seleccionar Repito Seleccionamos el anillo Seleccionamos el plano Que he creado Y en lugar de coger La tercera Que me había equivocado Cogemos la segunda Que es corte a parte Corte a parte Lo que nos hace es Hace desaparecer el plano Y lo bueno que tiene Es que digamos Me divide el anillo En dos trozos ¿Vale? Podría haber hecho Una operación boleana Y quitadole un trozo Y luego haber hecho Una simetría Podría haberlo hecho El problema es que No me iba a coincidir El 8 ¿Vale? No me iba a coincidir Probarlo si queréis No coincide Al hacer la simetría De este trozo Para el otro lado No coincide Entonces tenemos que hacer Una partición Vamos a ocultar una parte ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora Es seleccionar esta arista O orbitamos Con control Seleccionamos esta otra arista Tenemos las dos seleccionadas Nos vamos al empalme O al redondeo Clicamos aquí Radio 1 Le damos a ok Y ahora sí que lo ha hecho Ocultamos este Perdón que este no era Era este Y mostramos el otro Hacemos lo mismo Clicamos esta arista Con control Seleccionamos esta arista Tenemos las dos seleccionadas Redondeo Uno nos vale perfectamente Le damos a ok Y automáticamente Ya lo tenemos ¿Vale? Ahora tenemos Dos sólidos Perfectamente redondeados Lo único que nos queda por hacer Es primero meterlos Dentro de la carpeta Sólidos Y a su vez Una vez los tenemos seleccionados Utilizar la herramienta De operación boleana Para unirlos los dos En santo matrimonio Clicamos aquí Ya aparecen los dos seleccionados Le damos Unión por supuesto Aplicar Le damos tiempo Pues esto Tarda Las operaciones boleanas Son bastante lentas En FreeCAD Y le damos a close Automáticamente Lo que obtenemos Es un sólido Vamos a comprobar Que es un sólido ¿Vale? Muy importante Siempre comprobar todo No podemos dar por hecho Que lo que tenemos aquí Es un sólido Aunque no haya fallado A veces FreeCAD Hace cosas Que no Que no entran dentro De lo normal Entonces siempre es conveniente Analizar la geometría Clicamos aquí RoomCheck Vemos que no hay errores Desplegamos aquí Y podemos observar Que A es un sólido Con lo cual Ha funcionado Todo correctamente Lo único que nos queda Es Al sólido Irnos a Vista Y en Deviation Meterle el 0,01 Pero yo voy a presumir Un poco Y voy a darle click Aquí a la herramienta Que os comenté Puff Y automáticamente Ya está perfectamente Suavizado Con todos sus redondedos Redondedos Y redondeos Y toda su historia Lo único Que nos deja aquí Y no sé muy bien Por qué Es este Porque si os dais cuenta La arista que había aquí Al hacer la operación Boleana La ha quitado Sin embargo La arista interna Pues no la quita No sé muy bien No sé muy bien Por qué no lo hace Cosas De los Cálculos internos De FreeCut Pero como veis El anillo Ha sido muy fácil De diseñar Podemos hacer cualquier tipo De joyería Con FreeCut Ya veis que queda Súper bien Es muy simple Es el símbolo De infinito Sobre un aro Podríamos hacer cualquier cosa Pero bueno Ya lo que juega Es la imaginación Y aquí lo que Estamos mostrando Es la técnica Para poder hacerlo Luego ya Las dimensiones Y el diseño Ya corre De vuestra cuenta Aquí lo importante No es como Se hace el 8 Sino que Digamos Lo importante De esta lección Es como podemos Resolver el tema De los redondeos Sin volvernos locos Porque de otra manera Ya os aseguro Que con la pieza Completa No podríamos No podríamos De ninguna manera Hacer los redondeos En el momento Que hay esta arista Aquí en el medio Olvídate De que puedas Hacer los redondeos Y lo que os comentaba Si 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 hacéis un cubo Y quitáis la mitad Y quitáis la mitad Hacéis los redondeos En la otra mitad Y hacéis la simetría Probadlo No os va a coincidir El 8 ¿Vale? Por ese motivo Tenemos que Utilizar La herramienta Esta que tenemos Aquí De corte a parte Para dividir En dos Y operar Sobre los dos Porque son dos piezas Diferentes No son simétricas Aunque pueda parecerlo ¿Vale? Al estar el 8 Ahí Deja de ser Simétrico Bueno amigos Pues esto es todo Por hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Nos vemos en próximos Videotutoriales Hasta la próxima Amigos